Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí estamos. Esto es lavinotinto.com. Estamos de regreso, estamos de nuevo en el canal de lavinotinto.com y qué mejor regreso que con el profesor Richard Páez, que ustedes lo ven ahí en pantalla. ¿Cómo está, profe? Qué gusto saludarles. Hola, 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 Juan Carlos. Qué placer esta oportunidad nuevamente que nos da el fútbol y que esta plataforma cibernética nos permite. Así es, profe. El fútbol y lavinotinto siempre nos mantienen allí conectados, ¿no? A todos los venezolanos. Ese como que es el conector que siempre está presente y hoy, pues más que nunca, ¿no? Porque estamos en medio de unas eliminatorias y lavinotinto, pues, bueno, mantiene en expectativa a mucha gente, ¿no? Pensando en el partido de Paraguay, profe, ¿cómo se imagina de una vez? Entremos en materia. ¿Qué puede presentar lavinotinto en ese partido tan duro en Paraguay y en un estadio tan, bueno, tan asfixiante como lo es el defensor del Chaco? Bueno, considero que en la mitad de las eliminatorias hacia el Mundial de las Tres Naciones en el año 2026, hoy Venezuela se encuentra en el séptimo lugar en el puesto de repechaje y ha conseguido resultados evidentemente sorprendentes. El empate de Brasil, el empate contra Argentina, el último que tuvo, y aún se encuentra con esas posibilidades, no solamente matemáticas, sino realísticas, porque ha tenido un estilo fundamentalmente resultadista. Considero que ese es hoy el estilo que está manteniendo Venezuela en la cancha, un equipo que sabe sacar resultados, que ha tenido la valla hasta el último partido, la valla invicta en Maturín, y se mantiene invicto de local. Entonces, eso le da una condición de que hay una posibilidad real de clasificar para este Mundial mucho más con seis cupos y con el séptimo de repechaje. El partido de Paraguay, yo digo, la jornada que viene, para mí yo la he catalogado como la jornada de la revancha de los grandes. El hecho de que Argentina va a enfrentar a Bolivia en casa, el hecho de que Brasil va a recibir a un equipo como Perú, la condición de Colombia que va a enfrentar a Chile, van a ser partidos que evidentemente estos tres equipos tienen que superar abiertamente. Y el partido complicado para nosotros y para la jornada es contra Paraguay. Venezuela-Paraguay en Asunción, la ventaja es que es ahí donde Venezuela ha ganado por lo menos en dos oportunidades en la historia de visitantes y considero que ese estilo resultadista, bien parado en la cancha, con el aprovechamiento de la virtud que hoy está dulce, Salomón Rondón, creo que va a ser un partido que tiene expectativas grandes de que si Venezuela le gana a Paraguay, pónganle el número ya en un 70-80% de posibilidades que Venezuela se meta en esta clasificación mundialista. Profe, escuchaba hace instantes nada más las declaraciones de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección de Paraguay, y decía que este partido ante Venezuela es el partido que se juega todo Paraguay, involucra a todo el país a Paraguay en lo que es este partido ante Venezuela que viene también y que, a ver, vamos, profe, es un partido de rivales directos, que compiten de forma directa por ese cupo del Mundial. Es así, no tengo ninguna duda que es el partido de inflexión para Venezuela o para Paraguay. La única oportunidad que tiene Paraguay es vencer a Venezuela. Si empata con Venezuela, le mantenemos la ventaja que hay en la jornada o en las eliminatorias. Por eso me parece que es así. Venezuela lo sabe, Paraguay lo sabe. Este es el partido de inflexión para ambos. El perdedor deja mucha ventaja para que el rival lo supere y que quede en condición de fuera del cupo mundialista. Mucho más con el avance que ha tenido Bolivia al conseguir la localía imbatible del alto. Entonces, este partido de Venezuela contra Paraguay va a definir prácticamente mucho en la condición de clasificación de ambos equipos y tenemos dos resultados que nos favorecen y solamente perder es lo que nos favorece a Venezuela. Por eso va a ser un partido de hasta el último minuto, hasta el final, va a ser disputado. Ambos equipos tienen unas características de tener fortaleza atlética y física para la disputa del balón. Lamentable que no tener al Brujo Martínez para este partido, pero considero que hay suficiente material para enfrentar esa característica de intensidad que le va a poner Paraguay y ojalá que aparezca fútbol colectivo de Venezuela. Hoy más que nunca necesitamos que Venezuela, además de la injundia, además de ese ímpetu que ha demostrado el jugador venezolano en la cancha, que es una característica natural del fútbol de Venezuela o del futbolista de Venezuela, que aparezca la necesaria irreverencia de juego asociativo. Me parece que eso es lo que le hace falta a nuestra selección para garantizar que Venezuela va para el Mundial. Profe, mencionaba la ausencia del Brujo Martínez, que es una baja sin duda de peso ahí en la mitad de la cancha, pero también está la buena noticia del regreso de Miguel Navarro por el lateral izquierdo y también la de Christian Cáceres, que puede también incluso ocupar ese lugar allí del Brujo Martínez, por lo menos en la zona de volantes. Y la buena noticia también es que John Aramburu regresa a su banda natural. Y quiero hablar de esa posición del lateral izquierdo, profe, cuántos dolores de cabeza le ha generado esa posición a todos los técnicos del avinotinto, profe. Y todavía no se... Es difícil consolidar a por lo menos jugadores que tengan allí, que se establezcan y que tengan ese relevo, ¿no, profe? ¿Cómo resolver esto? No, la solución es hacer un proceso formativo de desarrollo desde las categorías inferiores. Hay que buscar a ese jugador de la parte baja, en la sub-15, en la sub-17, empezar a elaborar a ese jugador o a esos jugadores que tengan ese potencial con el perfil característico que se requiere. Indudablemente es así como se va formando una cadena evolutiva para suplantar a Miguel Navarro dentro de tres, cuatro años. O sea, que considero que es eso. Hay que buscar ese potencial de desarrollo secuencial que requiere un jugador en las categorías inferiores y de esa manera es poder garantizar que el proceso continúe. Profe, hablando un poquito del partido nuevamente, volviendo al Paraguay-Venezuela, usted que le tocó dirigir en ese estadio, ¿qué se vive? ¿Qué se vive en un partido de esta envergadura y allí, en Asunción, en Paraguay? ¿Qué recuerdas? El partido que nosotros jugamos allá fue un partido en donde sentimos que no solamente en la cancha estaban 11 jugadores con un espíritu combativo de ganar, de superar al rival que sea. No es solamente Venezuela. Es que así juegan siempre contra cualquier rival. Pero ese partido hay que aprenderlo y a superar. Es la condición de presión que ejerce la tribuna. A nosotros creo que ese partido lo hicimos en la olla y evidentemente había mayor presión. Pero en este partido van a poner todo y mucho más al faro que le ha dado hoy yo creo que el toque de motivación emocional que le estaba faltando a ese equipo paraguayo con los anteriores técnicos que tuvo, que le faltaba como tener una sintonía con el mensaje que estaba planteando el técnico. Hoy a Paraguay le llegó un técnico que sabe inspirar, que trabaja muy bien el orden colectivo defensivamente hablando. Lo ha demostrado siempre que juega contra los equipos de alto nivel que tenemos acá en Sudamérica y le ha sacado resultados. Le ganó a Brasil, empató con Uruguay, empató con creo que con Argentina. Entonces, por favor, sabe cómo defenderse. Ellos lo que le ha dado el profesor Alfaro a la selección es que ha impactado positivamente sobre los jugadores que tienen talento en Paraguay que antes no eran motivados, no tenían como esa motivación para desarrollar. La presencia de Enciso, de Almirón, de Sosa, de tres, cuatro jugadores que tienen de talento regados por el mundo, mucho más estos dos primeros que están regados en la Premier League, evidentemente que le dan un plus a este equipo. Pero Venezuela hoy cuenta con un equipo que está modelado en el fútbol internacional. Esa es la gran ventaja que hoy tiene Venezuela con respecto a los procesos que nosotros tuvimos en anteriores mundiales. Considero que esa ventaja de tener ese grupo de jugadores defensivamente sólidos, hablamos de Aramburo, hablamos de Navarro, hablamos de Sarraresi, de Jordan Osorio, o sea, esos son los cuatro normalmente que son los titulares, pero es que contamos con más en cada una de las líneas. Entonces considero que la presencia en el medio campo de tres, cuatro jugadores de alto nivel de categoría mixta y tener esa cantidad de jugadores que también tenemos de espíritu ofensivo, lo que hay es que construir un mensaje y un modelo en donde el jugador confíe en ese modelo y se atreva a jugar con esa característica de juego asociativo. Si lo hiciera, ten la seguridad que esa final sería totalmente pareja en el aspecto de juego. Después, las características de los 90 minutos nadie lo puede predecir. Quién se puede encender, quién puede con Soteldo de repente que empiece a desfigurar el sistema porque tiene la calidad suficiente para hacerlo. Hay jugadores sabarinos, los que hacen el fútbol de Brasil, hermano. Un número 10 venezolano jugando en Brasil y rompiéndola. Bueno, por favor, tenemos material para jugar contra Paraguay, contra Argentina, contra cualquier rival que hoy se enfrente. Venezuela tiene posibilidades para ganarle. Profe, para allá iba, ¿no? La participación de Sabarino con la Vino Tinto que parecía que le cuesta, ¿no? No se le veían buenos partidos con la selección y hace poquito frente a Argentina pues se vio un sabarino realmente involucrado, realmente haciendo daño, ¿no? Como lo hace cada fin de semana en el fútbol de Brasil y a veces creo que usted que tiene tanto recorrido, profe, le tocó vivirlo incluso, ¿no? Hay jugadores que hay veces que rinden tanto en sus equipos, en sus clubes y cuando llega a la selección pues no se termina de no se termina de mostrar ese fuelle, ese empuje, ¿no? Aunque sabemos todos que lo que más anhela un jugador es estar en la selección de su país, pero futbolísticamente no se le dan las cosas. Parece que Sabarino como que empezó a rendir y vaya, ojo que Sabarino no es ningún muchachito tampoco, ¿no? Sabarino ya es un jugador que tiene rato en el fútbol pero parece que despierta, ¿no? Y lo hizo frente a Argentina y de qué manera. No, bueno, ten la seguridad Juan Carlos que la condición y el potencial de los jugadores es una condición natural que el jugador tiene tiene en su aval en su, yo digo en su alcancía futbolística que lleva por dentro el talento es natural es interno lo que hay es que tener un mensaje y un modelo un trabajo técnico, táctico que tenga una sintonía con esa condición futbolístico o ese perfil futbolístico que tiene Sabarino ha demostrado que en Brasil en el equipo en Botafogo donde juega ha encontrado esa sintonía con el juego colectivo que lo que lo rodea creo que en la selección lo que le hace falta es alcanzar que ese equipo juegue con ese estilo en donde tenga alrededor todo el mundo con la misma mentalidad de jugar de encontrarse de conectarse a través del balón y a través de movimientos que hay que hacer para poder garantizar que ese estilo se desarrolle me parece que eso es lo que todavía le falta tanto al al mensaje técnico táctico del profesor Batista hacia este grupo de jugadores como el grupo de jugadores con ese perfil de juego que tiene ha alcanzado se le nota a la selección es un nivel defensivamente bien sólido mucho más sólido que lo que se parecía mucho a la época de Faria en donde había una solidez defensiva pero le faltaba ese engranaje para hacer un equipo ofensivo y eso es lo que yo creo que también le está faltando al equipo de Batista que se ve sólido defensivamente pero hacia adelante los jugadores ofensivos los que tienen perfil de juego ofensivo les está faltando un trabajo que los lleve a esa dirección de conseguirse de conectarse de creer que ese es el juego que ellos pueden hacer considero que es por ahí donde donde el juego que nosotros planteamos en la selección ahí era donde nosotros llegamos al meollo de esos jugadores de talento que a lo mejor afuera en los equipos de ellos no desarrollaban todo ese talento pero cuando llegaban a la selección encontraban el modelo ideal para ellos por sus características Profe parece que la selección hoy en día comienza a despegar nuevamente porque tuvo como un ciclo el año pasado con un arranque tremendo de eliminatoria y terminó en puestos mundialistas después vino un parón la Copa América tuvo un pico y de pronto parece que comenzó una curva descendente después de la eliminación después de lo que se vio en Bolivia que fue bueno horrible de verdad no sé qué otra palabra colocarle Profe pero de verdad que fue sorpresivo ver a las selecciones allí y después el empate con Uruguay que dejó una buena sensación pero fue un empate amargo a diferencia de lo que fue este empate contra Argentina que si a ver vamos pasó de ser casi amargo a dulce ¿por qué? porque la Binotinto lo venía perdiendo a pesar de que venía jugando mejor lo perdió entonces la pregunta es Profe ¿cree que la selección agarra ya el ritmo otra vez como para para subir y dar ese golpe de firmeza de cara al mundial? la prueba viene el día 15 de octubre en Asunción del Paraguay contra Paraguay esa es la prueba o Venezuela asume ese reto de jugar como equipo grande y no solamente estar empeñado en su función defensiva que por favor lo está haciendo súper bien las características defensivas del equipo ha sido colectiva se le ve un espíritu a cada uno de estos jugadores con ganas de recuperar la pelota yo quiero es cuando tenemos la pelota quiero ver el equipo que queremos todos que represente ese futbolista venezolano que tiene calidad técnica que tiene desequilibrio que tiene gol colectivo que cualquiera de ellos puede ser goleador entonces por favor ese es el partido que va a exigirle a Venezuela mostrarse como el equipo con irreverencia a Vinotinto no solamente con ese espíritu defensivo que es lo que siempre ha caracterizado a Venezuela desde nuestra época lo que mostrábamos era ganas espíritu de querer recuperar la pelota cuando teníamos la pelota era donde no sabíamos qué hacer se la lanzamos al 9 y allá que aquel pivoteo o se la juegue en una jugada de pelota detenida eso es lo que caracterizó al fútbol venezolano hasta que llegó el 2001 y mostramos otra cara el fútbol colectivo el fútbol de conexiones el fútbol de sincronismo yo quiero ver ese fútbol en el partido contra Paraguay porque si no jugamos así solamente con combate este Paraguay está acostumbrado a los juegos de combate y eso seguro lo debe ya tener en cuenta el cuerpo técnico que encabeza Batista y esperemos que el planteamiento sea bueno porque si algo por lo menos a mí me dejó unas buenas sensaciones en el comienzo de la eliminatoria es que Batista tenía una buena lectura de los partidos de hecho en la Copa América también me parece que fue así los cambios le dieron mucho resultado a lo largo de lo que era la propia Copa América cuando estaba incluso abajo en el marcador los cambios fueron ese revulsivo y a veces eso incluso para los técnicos y usted que lo ha vivido tanto a veces también termina siendo como una lotería los cambios por más que uno pueda tener y aclaro una lotería en qué sentido en el sentido de que el técnico se imagina cuáles son los cambios que debe haber en un partido tiene la idea con el jugador y sabe lo que le puede dar el jugador pero resulta que hace la modificación y el jugador no da lo que se espera entonces todo termina siendo un desastre y todo termina siendo responsabilidad del técnico entonces a veces qué difícil es ese punto de que leer el partido dar la responsabilidad a un jugador que viene del banco de suplentes pero que cumple no bueno es lo es la gran es el gran dilema eterno el fútbol virtual y el fútbol real o sea uno como técnico imagina un fútbol virtual antes del partido imagina jugadores que escoge porque esa es la gran responsabilidad de los técnicos nosotros tenemos que elegir cuáles son los 11 jugadores que de acuerdo a mi a mi imaginación futbolística pretendo ver en la cancha y que desarrolle un estilo de juego para vencer al rival teniendo las características del rival que también se han estudiado cuando eso comienza teóricamente pareciera que así se va a poner la película pero la película no son siempre las mismas la película a veces tiene esos esos momentos de dificultad que cambian el escenario y que es ahí donde el jugador y el técnico tienen que saber tener buena lectura y tratar de escoger lo mejor para cambiar a favor como sopla el viento en el partido hay una palabra que para mi es explicativa de lo que nos está faltando Venezuela tiene que construir equipos con características dominantes o sea que dominen en la acción del juego y que el resultado sea muy parecido a lo que está sucediendo en el partido muchas veces hemos conseguido resultados que no es con un equipo dominante en la cancha pero si es un equipo que aprovecha las circunstancias del partido las fases o momentos del partido y consigue buenos resultados considero que Venezuela tiene que ir a la búsqueda de un equipo como el que le jugó a Uruguay que lo dominó en el partido que parecía que se estaba por ganar y se empató pero ese estilo es lo que hay que mostrar en la cancha lo que se mostró con Argentina que fue un juego de combate de lucha de intensidad y Venezuela superó al campeón del mundo en las condiciones especiales que se jugó ese partido con una cancha como yo llamé de water football water football parecía más que de fútbol la cancha y ahí dominó Venezuela le impuso las condiciones a Argentina bueno en el partido contra Paraguay necesitamos un equipo que genere que manifieste una imagen dominante en el partido y para ser dominante hay que construir fútbol entonces ahí donde nosotros creemos que las condiciones que va a plantearse el partido contra Paraguay va a determinar el resultado final y habrá partidos que será dominante y perderá si van a ser pero son menos cuando uno es dominante normalmente ese equipo se acerca mucho más a conseguir el resultado que se merece Profe Alfaro mencionaba algo hace ratito también y decía una palabra que él citaba como clave para todas las selecciones que quieran ir al mundial y es resistencia él decía Bolivia resistió allá arriba en La Paz consiguió sus resultados y todas las selecciones de mitad de tabla para abajo que por cierto casi todas ganaron las que estaban abajo ganaron en esta última fecha la rebelión de los chicos exactamente si ganaron y la tabla de verdad está compacta está fuerte imagínate que imagínese que Argentina campeón del mundo empató incluso en condición de visitante y con todo eso es la que mantiene todavía una diferencia allí en los de arriba pero y fue con Venezuela pero resistencia Profe resistencia es la palabra que está usando Alfaro y yo creo que eso aplica para todos no solamente él hablaba pensando en Paraguay pero creo que esto aplica para todas las selecciones las que están luchando por ese mundial en 2026 y más que todo para la Binotinto hoy Venezuela tiene que pensar de su puesto para abajo si consigue puntos de su puesto para arriba realmente es una grandísima victoria como lo ha hecho con Brasil como lo ha hecho con Argentina y como lo ha hecho con Uruguay ha sacado puntos de los de arriba pero a ellos lo que le interesa más es ganarle o sacarle puntos a los de abajo de él pues está hoy en el séptimo lugar y eso significa que está en puesto de repechaje tiene que ganar partidos para superar a Bolivia y tratar de llegarle de superar a Ecuador que es el otro rival que también debería ellos de estar mirando ya los tres de arriba que sean esos equipos con ellos ya más bien apoyar o ligar que esos equipos que están arriba empiecen a a sacarle puntos siempre a los que están por debajo de Venezuela y de esa manera garantizar que Venezuela consiguiendo hoy tiene 11 puntos consiguiendo 9 puntos garantiza el repechaje y por encima de 20 ya está metiéndose en el puesto de cupo mundialista de pelear el sexto lugar este esta jornada puede garantizar que Argentina ganándole a Bolivia ya está garantizando el uno de los cupos mundialistas porque con 22 puntos considero que ya está garantizado la presencia en el mundial de las tres naciones bueno Venezuela tiene que estar mirando cómo conseguir los 22 puntos para lograr la clasificación directa o cómo conseguir los 20 puntos que le faltan son 9 9 partidos faltando este 9 jornadas entonces por favor la lucha sigue siendo a favor de Venezuela Bolivia va a sufrir fuera de Bolivia solamente indudablemente tiene una gran ventaja que le quedan todavía 4 o 3 o 3 partidos creo que de local y eso significa una ventaja enorme porque Colombia que era uno de los pocos que podía ganarle a Bolivia en el alto demostró que ni con 10 jugadores le pudo ganar entonces ten la seguridad que Bolivia allá en el alto va a ser imbatible va a ser muy complicado que cualquier otro equipo solamente le falte Ecuador es el único que le pudiera sacar puntos allá en Bolivia por las condiciones geográficas yo no estoy hablando porque allá en el alto no se puede hablar de características técnico-tácticas allá no se puede hablar de un trabajo táctico que hay que hacer es más difícil la cuestión allá es más difícil allá hay que ganarle primero a la adaptabilidad de la altura o de la altitud y después ganarle a Bolivia y eso es lo complicado ganarle al primero entonces considero que es eso que de aquí en adelante a partir de esta jornada se va a abrir el panorama van a comenzar a clasificar los equipos que tienen los puntos ya superados del número 20 que es donde yo veo la recta final para traspasar es ahí el verdadero testigo que hay que superar la cantidad de 20 puntos y a partir de ahí comenzar a soñar en ese mundial que se viene profe ya estamos terminando y trajo ese punto de Bolivia y la altura del alto específicamente a colación y me hace recordar un poco lo que fue la preparación de la Vinotinto que fue muy secreta de verdad no supimos cuál fue la preparación que tuvo la Vinotinto para ese partido y también me llamó mucho la atención las reacciones que hubo después incluso de técnicos venezolanos que dieron a la Vinotinto como César Faría y como Dudamel incluso algún cruce de palabras hubo por allí entonces la pregunta va en el sentido de que cómo se puede preparar ya Venezuela bueno se quitó ese dolor de cabeza de encima pero cuánto cuánto daño va a ser esa altura para el resto de las eliminatorias y sobre todo pues ese tema de generar polémicas en torno a veces con bueno con opiniones porque al final de cuentas son opiniones cada quien tuvo una vivencia distinta Richard Paz tuvo la suya Faría tuvo la suya Dudamel la suya y ahora la vivió también el propio Batista entonces ese punto a veces que se genera ruido se genera ambiente ¿cómo lo ve? No bueno que lo de la altitud a 4.150 metros en el alto no es una cosa que uno vea como un partido más o sea eso es lo primero entender los técnicos los técnicos estamos hablando del cuerpo técnico tiene que entender que jugar a 4.150 metros de altitud es un fútbol extremo es un fútbol en condiciones especiales que requiere una preparación una adaptabilidad que se requiere para que el jugador pueda desarrollar un juego muy cercano a lo que pudiera desarrollar a los que jugamos a 2.800 en Colombia o a 3.600 allá en La Paz o sea no se puede no se puede ir a un partido de Bolivia a esa altitud como que si fuese un partido en donde solamente no hay que hablarle al jugador de la altitud en donde no hay que generar un miedo colectivo no 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 hay que prepararse si no se puede hacer porque no se puede hacer lo ideal porque lo ideal es adaptarse durante 21 días a esas condiciones no se puede con la selección tener una adaptabilidad de 21 días no se puede entonces en segundo lugar hay que hacer una preparación como lo hacen equipos que tienen esa frecuencia de partidos en la altitud y que es lo que hoy porque ya no es lo mismo que en el 2001 cuando nosotros estábamos hoy en el 2024 ya tenemos incluso medicamentos que ayudan a tener una mejor resistencia o adaptabilidad a la hipoxia y entonces hay medicamentos que ya se utilizan la cetazolamida la el mismo viagra el celdinafil celdinafil se está utilizando como vasodilatador que ayuda en estas condiciones una serie de medicamentos que ya la medicina otorga o le ofrece a este tipo de procesos de estrés de un distrés respiratorio que va a suceder cuando uno juega en esas condiciones hay las cámaras hiperbáricas hay las condiciones de alimentación de hidratación de utilizar oxígeno portátil o sea hay una serie de de mecanismos que pueden ayudar y pueden potenciar las condiciones de estrés que va a recibir el jugador en el momento de jugar 90 minutos en esas condiciones y eso no garantiza no garantiza ¿por qué? porque el jugador que hoy está utilizando Bolivia que es el gran la gran virtud que ha tenido Oscar Villegas que le ha dado un cambio a la mentalidad del jugador boliviano que ya no se ve inferior sino que este le ha sembrado porque las condiciones fisiológicas normales que tienen estos jugadores ya están acostumbrados a jugar ahí ya son jugadores que ya no necesitan adaptabilidad ya ellos están adaptados incluso algunos viven allá en esas condiciones entonces ¿cómo no van a sentirse ellos con una mentalidad ganadora sea el nombre que sea el que está al frente de ellos si están en su como pez en el agua en sus condiciones naturales entonces por eso te digo que lo puedes hacer el único equipo que a mí me sorprendió y que yo no nunca había visto jugar de esa manera el partido en La Paz a 3600 fue el equipo argentino cuando superó a Bolivia en este último partido cuando jugó allá en La Paz vean ese partido y vean como un equipo no sé insólitamente porque no hay otra palabra yo no entiendo cómo pudo jugar de esa manera de conectando de jugando con el balón y superó a Bolivia bajo las condiciones de los bolivianos ese fue el único equipo que yo he visto en mi historia de fútbol jugar allá en ese alto de La Paz yo hubiese querido verlo en el alto en el verdadero alto de Bolivia para ver si era posible que también jugaran así Profe de ese partido y coincido plenamente con usted porque quedé también con la boca abierta no se me olvida minuto 87 Profe estaba Messi en el campo se tiró un pique de 30 metros minuto 87 30 metros yo dije se desmaya se va a caer no puede minuto 87 después de haber corrido todo el partido se tiró un pique de 30 metros y como si nada como si nada yo dije amigo que hicieron con estos tipos y coincido con usted fue sorprendente ver esa Argentina habrá que seguir ese ejemplo hay que ver qué medicamentos utilizaron ese día ellos para contrarrestar algo pasó diferente que a lo que ha habido por eso había que haberlo visto en el alto a ver si es verdad que repetían la historia sí señor Profe bueno estamos llegando al final de verdad que es grato volverlo a escuchar que es grato volverlo a ver de verdad me alegra muchísimo diría Profe cerremos con una conclusión cuál va a ser la clave para la vinotinto conseguir un buen resultado en el defensor del Chaco qué dice Richard Párez bueno la obligación lo ideal lo que uno quisiera es que volvieran a repetir lo que ha hecho Venezuela dos oportunidades anteriores ganarle a Paraguay en Asunción pero si no se puede ganar hay que empatar empatando creo que es un grandísimo resultado para Venezuela perfecto Profe seguimos seguimos y nos volvemos a ver en la próxima de verdad que nos da mucho gusto como les digo volverlo a ver sé que anda también metido en el fútbol de los Estados Unidos lo está viviendo de cerca Profe cómo ve la MLS y bueno sobre todo pues que Ricardo está allí metido con la dirección técnica siguiendo sus pasos pero está como asistente en el Cincinnati y le está yendo bastante bien evidentemente este es un fútbol que ha superado asimismo por la organización por todas las condiciones y escenarios que tienen para rendir son equipos que uno le ve la sede el complejo de entrenamiento la forma organizativa y da una demostración de que el fútbol en Estados Unidos es lo más cercano junto con Brasil y Argentina a lo que significa Europa o sea el fútbol de la elite allá europea entonces eso que hoy está viviendo Ricardo David como asistente técnico de Pat Noonan en el Cincinnati es un privilegio no solamente por el pasaporte sino es un privilegio por la característica de la visión futbolística que tiene Ricardo David y que en su momento tendrá después como como director técnico de primer equipo que así sea Profe bueno un gusto de verdad llegamos al final de esta entrevista les invitamos a las personas a que se suscriban a nuestro canal a que sigan al profesor Richard Páez que está muy activo en las redes sociales Profe ¿qué tiene? ¿tiene X? ¿tiene Instagram? la jornada número 10 va a ser la revancha de los grandes entonces ahí ahí yo creo que vienen los grandes Argentina contra Bolivia Colombia contra Chile Brasil contra Perú el partido Uruguay Ecuador como se le prendió la mecha interna a a Bielsa es lo único que preocupa pero debe ganarle Uruguay a Ecuador un gran abrazo y muchas gracias nos vemos nos vemos en la próxima un abrazo ¡Gracias!